En España es el porcentaje mínimo de fruta que debe llevar una mermelada. Tiempo. 10% no. Vamos a ver. Escúchame. Si fuera el 10%, ni en mermelada ni en nada. Claro. Así que fuera. Venga. El azul. Venga. 10%. Tum, 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 tum. Si no sería un poco... Continúa. Vale. El 90% a mí me parece excesivo. Pero no sé. Mínimo es para ser... Para ser... Sí. Es el porcentaje mínimo. El mínimo de fruta es fuera. Porque piensa que la mermelada lleva mucho azúcar. Sí, lleva azúcar. O sea, que el 90% es fuera. Ya, ya. Esto es más sólido. Continúa. Bien. Vale, chicos. Vamos a ver. A ver. Es que lleva una mermelada glucosa, llevado por antes... 30% no, porque no di a la compra. 30% sería muy bajo. Es que lo miro y digo, ¿esto qué es? Esto no es mermelada. Me voy a la otra. Sabría demasiado a... Venga. Ahora va esto. Que me salga la mermelada de aquí. Es mentira. Tú no sabes. Vaya mierda la mermelada, que no es juego. Sí, la mermelada, sí. Vaya mermelada, madre mía. Chicos, por cada kilo debe contener 300 gramos de fruta natural. Y lo demás es principalmente azúcar. Pues ya sabéis lo que pasa. Pues ya no como mermelada.